El 2011 es el año de la afrocolombianidad, se conmemoran los 160 años de la abolición de la esclavitud. En la actualidad, la pobreza, desarraigo y desplazamiento son los factores que amenazan a la mayoría de la población afrodescendiente en Colombia. Según el DANE, la población afrocolombiana representa entre un 15 y 20% del total de colombianos. Este es un país en donde hay discriminación racial, en donde no ha habido un trato adecuado, un trato equitativo, equilibrado para la población afrodescendiente. La mayoría de afrocolombianos o afrodescendientes viven en los departamentos de Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Los niveles de desigualdad y pobreza son extremos. Una mayor incidencia de pobreza, de miseria, también en el desplazamiento forzado. 20 a 30% de las personas desplazadas son afrodescendientes. La Fundación PLAN adelanta la mayoría de sus proyectos con estas poblaciones. Trabajar en programas que cubran las necesidades básicas y protejan los derechos de los afrodescendientes, en especial en niños, es su principal objetivo. Generar liderazgos de las personas afrodescendientes que busquen generar soluciones para su propio desarrollo. El 21 de mayo es el día para conmemorar que hace 160 años la esclavitud dejó de ser una realidad en el país. Y para recordar la responsabilidad que tiene la sociedad en ayudar a esta población en Colombia.